Tras dos allanamientos, uno aquí en Pérez Celedón y otro en Buenos Aires de Punta Arenas, el organismo de investigación judicial detuvo a dos funcionarios del MINAED y a cinco personas más vinculadas al cultivo de marihuana en el Parque Internacional La Amistad. Esto es una organización de naturaleza familiar liderada por unos hermanos de apellido Vargas Hidalgo y está conformada además por hijos y sobrinos de este mismo clan. A ellos se les suma dos funcionarios de MINAED que son guardaparques que ejercían labores en el Parque Nacional La Amistad y que como consecuencia de esa circunstancia se aliaron con los Vargas Hidalgo para intervenir de manera directa en el delito de cultivo de marihuana. Es muy importante porque en la investigación se determinó que la diversificación de la actividad iba por dos rumbos importantes. La primera es reclutar funcionarios públicos, lamentablemente en este caso funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía toda vez que la plantación de marihuana que se encontró en la finca está ubicada dentro del Parque Nacional La Amistad propiamente en la estación biológica de Pitier. Los allanamientos para dar con los componentes de esta operación comenzaron al inicio de este mes. Hace cerca de ocho meses hemos hecho dos incursiones anteriores de naturaleza operativa y hoy es la fase final que concluye con los allanamientos y que lo que pretende es detener a las personas a quienes no habíamos aprendido y además incautar alguna evidencia que nos sirva para redondear el caso que hemos desarrollado en estos ocho meses. Seguían con esta actividad ilícita y que ya la habían diversificado. Es decir, que no solamente habían reclutado nueva gente, sino que estaba inmersa la segunda generación de la familia Vargas Hidalgo. Es decir, los hijos de algunos ya de ellos, incluyendo también las esposas que participaban en esta actividad ilícita. Según Espinosa, la estructura criminal está compuesta por 12 familias, salvo dos funcionarios del Minaet. Como consecuencia de la ejecución de estos allanamientos, hoy detuvimos a siete personas que se suman a cinco detenidos que habíamos pasado a tribunales el 5 de agosto. Por lo que en total tenemos una organización criminal de 14 personas relacionadas con cultivo de marihuana y que hemos procesado respecto de quienes hemos hecho gestión probatoria y a quienes vamos a presentar hoy a los tribunales por medio del Ministerio Público para lo que corresponde. Y es que este es uno de los grupos más tradicionales de la zona sur, con mucha historia. Esta organización nosotros la habíamos pasado a tribunales hace 21 años en un operativo que se llamó Sabanillas 2 en aquel momento. En el ámbito del tráfico de marihuana está la organización más fuerte, más potente de la zona. Por eso es un trabajo muy exitoso del organismo de investigación judicial. Y que precisamente estos dos funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía, de apellido Morales Barrios y Beita Gamboa, se dedicaban a dar no solamente custodia en la plantación, ellos se encargaban de vigilar que no llegaran otros guardaparques a esas zonas, custodiaban eso, sino también utilizando los vehículos del Ministerio de Ambiente y Energía, toda vez que eran guardaparques destacados en esa zona, utilizaban los vehículos para transportar la alimentación de los peones que estaban dando seguimiento a todas las labores que requiere un cultivo de marihuana. Los operativos para dar con todos los miembros comenzaron el 5 de agosto.